Música Y a mí me dijo Rosa Esta no vale ¿Qué pasa que se nos han equivocado? Bueno, oye, nos puso un gatillero ahora Mientras que yo no se quiera hacer con nosotros Que se equivoque ya Bueno, pues díganme 10 Los españoles son puertas Con puertas, gracias a todos vosotros 5, 4, 3 Pues vamos a ver Ese magazine regional Que tenemos en Castilla y León Televisión Esta casa Bueno, pues también queremos asomarnos A esa ventanita que llega A todas las provincias de Castilla y León Y lo hemos querido hacer Desde la sección de Tradición 2.0 Porque como acaban de ver Esto es un mini resumen De lo que vamos a hablar hoy Teníamos a miembros de La Morana Preparándose detrás de esas cámaras Y es que el folclore No solo en Zamora nos interesa También interesa en toda Castilla y León Y Mario Martínez Estuvo pues hace unos días En Castilla y León Televisión Para mostrarnos pues eso Cómo se preparan esas actuaciones De folclore En este caso En un programa regional Ya veremos otro día Nosotros aquí en La Ocho Mario, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien La verdad es que no era la primera vez Pero sí en la forma que lo habíamos hecho En el que cogimos la cámara Y grabamos lo que había detrás de las cámaras Exactamente Bueno, Mario con su cámara Va grabando esas cositas Que nos va mostrando En esta sección Y que vamos a comenzar a ver ya Porque tenemos mucho de lo que hablar Desde los preparativos Hasta la vestimenta Cómo se hace Cómo se pasa a plató Mientras está en directo Bueno, pues esa parte curiosa Que normalmente ustedes no pueden ver Y que hoy pues hemos abierto esa ventana Mario, decíamos que era El grupo de La Morana Eso es Estuvimos con el En las tardes de Castilla y León Pues en este caso Era el grupo de La Morana Con el que estuve yo allí Y bueno, pues vamos a ver Distintas imágenes Desde que el grupo llega Y se empieza a preparar En la zona de camerinos De la televisión Y bueno, cómo se va a desplazar Pues por el plató Bueno, todas las pequeñas cositas Que nunca se ven Siempre vemos ya El resultado final La imagen Pero en este caso Hemos querido acercar A nuestros telespectadores Pues esas otras cosas Que van antes Que van después Y que van durante Pero en la parte de atrás Sí, porque La actuación De un grupo De folclore Pues implica Mucha preparación Y ya si lo unimos A que hay que estar Además con los tiempos De la televisión Pues todavía Es una dificultad Añadida, ¿no Mario? Sí, en este caso Bueno, pues ahí estamos viendo Lo que es la preparación Del grupo, ¿no? Pero sí que es cierto Que por ejemplo Hablábamos con Algunos integrantes De La Morana Nos contaban Bueno, pues esto Es muy frenético Ahora hay tantos segundos Ahora tenemos que entrar Ahora tenemos que salir Además Siendo en directo Como era Pues los tiempos Tienen que ir cuadriculados Y bueno Pues contaban Que les había sorprendido Esa experiencia De bueno Pues esta rapidez Que se lleva En el plató Y en la televisión Que no la vemos Pero que allí está Estamos viendo Estamos viendo eso El periodo De cómo se visten Cómo se pone Todo el traje Tradicional Unos ayudando a otros Porque cuánto tiempo Había, Mario Bueno, pues nosotros Fuimos aproximadamente Con una hora de antelación Que la verdad Es que con el detalle Con el que iba Cada una de las vestimentas Pues no sobraba No sobraba tiempo Pero bueno Una horita de antelación Suficiente para Estar preparados Y luego Pues luego hacer las pruebas De sonido Y de imagen Correspondientes Precisamente eso Estamos viendo ahora ya Cuando os pasan a plató Porque además Había los tiempos Por eso vamos a verlos así Había dos actuaciones Una Más o menos En la mitad De cuando se le entrevista A en este caso Francisco Iglesias Que es el responsable De la Morana Y después Una al final Que veremos Veremos esas actuaciones Eso es En todo lo que era el programa Pues antes de los bloques De publicidad O bueno En el medio de ellos Pues hicimos distintas Actuaciones Y bueno Ahí estamos viendo Por ejemplo Detalles de cómo Preparaban la entrevista Antes veíamos Lo que era la prueba De sonido Y bueno Pues pequeñas imágenes Pequeñas pinceladas Que normalmente no se ve Exactamente Bueno pues Veíamos cómo pasaba El grupo Dentro del plató Además Por detrás De las cámaras Es que es un mecanismo Que bueno Que nosotros Estamos muy acostumbrados A que pasen estas cosas Pero cuando se ve desde fuera Bueno O cuando precisamente Los interesados Están allí Sorprende un poco Al final dices Bueno pues hay que andar Con cien ojos Para no Para no meter la pata Claro Son muchos cables Muchas cámaras Las que hay Y en este caso Por ejemplo Pues el plató Estaba dividido en tres zonas Entonces vemos Entonces vemos como por ejemplo Mientras en una se está desarrollando Una cosa En la otra parte del plato Pues se está montando Por ejemplo Un set distinto O se está preparando Un grupo de baile Bueno son todas Esas pequeñas cuestiones Que la verdad es que A quien no lo conoce Pues le sorprende Como en tan poco tiempo Pueden pasar muchas cosas ¿No? Por ejemplo Vemos pues las televisiones Donde se ven Ahí Vemos lo típico ¿No? Que salen todas las películas Que retocan el maquillaje O bueno Pues como se graba Detrás de las cámaras Que graban Exactamente Los chicos Nuestros compañeros Presentadores Cámaras Regidor Montadores seguro Que andaban por allí Detrás Ultimando cositas Ahí estamos viendo Parte de esa actuación Que estaba en medio Del programa Después de esa entrevista Al responsable De la Morana Y decíamos que Pues eso Que hay unos tiempos Y que después Pues hay que esperar ¿No? Luego llega un periodo De espera Hasta que llega La actuación final En el programa Que hay que estar Muy calladictos Claro En este caso El programa No iba dedicado Monográficamente A doctores Y no había muchas más Muchas más facetas Dentro del programa Como un magazín requiere Y en este caso Pues bueno Había tiempos En los que el grupo Se ausentaba del plató Son mucha gente Entonces era incómodo Todos trajes estar allí Y había pues unos tiempos De esperas En los que bueno Se quitaba un poquito Esos nervios Esa tensión Y claro Por supuesto Siempre con silencio Aunque en este caso Estábamos fuera del plató Yo no sé Mario Si hay problemas En cuanto Porque Igual que nosotros Hacemos aquí Esta plataforma Para que haya Un espacio Dedicado al folclore De la provincia Cada semana En Castilla y Lo En Televisión También se hace Pues cogiendo Claro A grupos De todas las provincias Y yo no sé Si tenéis algún problema Con lo que es el espacio Porque hay mucha gente Hay que bailar Hay que adecuarse A los espacios Del plató de televisión Que a veces son muy grandes A veces son más pequeños ¿Cómo lo organizáis? Una vez que ya se está allí ¿Cómo se organiza La morana en este caso? Claro Evidentemente Tienes un espacio De cámara En el que tiene que entrar Todo el grupo Y que además No quede demasiado saturado Entonces Bueno Un poco hay que distribuir Tanto las parejas Como la forma En la que se colocan Para que exista vistosidad Y no quede demasiada gente En demasiado poco espacio Pero bueno Una vez conociendo Más o menos El espacio que hay Pues se hace eso Pues ajusta Cuántas parejas bailan O en qué formato Y lo que hace Bueno Pues es que se quede Un poquito más Lucida la actuación Dentro De ese espacio restringido Que bueno La verdad es que No era demasiado pequeño Pero sí que es cierto Que hay que respetarlo Sobre todo Porque lo que se salga Fuera de la cámara No se ve Lo que pasa que Yo creo que Las personas Que forman parte De los grupos De baile De folclore De la provincia Y de fuera de la provincia Están más que acostumbrados A improvisar situaciones Que me imagino Que se hayan visto De bordillos Zonas más Difíciles que otras En cuanto A lo que es el pavimento Escenarios Que hay que Que apretujarse un poco más Esto pasa ¿no Mario? Pasa Pasa constantemente Pasa Pasa constantemente Que por ejemplo Tengamos que hacer Una actuación en cuesta Y digas Bueno pues los que le pilla Bajando la cuesta O los que le pilla Subiendo la cuesta O haya tierra O bueno La verdad es que En este caso En la televisión Pues bueno Tanto por temperatura Que también es muy importante Muchas veces Como por espacio Pues bueno La verdad es que Estuvimos muy a gusto Pero sí A base de la experiencia Uno va lidiando Con todas las cuestiones Del Pues eso Del bordillo Del no el bordillo De si hay tierra Si no hay tierra A veces hasta Pues tenemos que bailar en césped Porque resulta que es una romería Claro Y como esté por resbalar Pues Vosotros como en el tenis A cualquier superficie Hay que adaptarse Si hombre Recuerdo alguna actuación Que nos pasó Que estábamos en un restaurante Y estábamos en el típico suelo Super pulido De parque Y al final Lo que hicimos Fue echarle coa cola A las olas de las zapatillas Para que tuvieran un poco de agarre Porque si no Salíamos disparados Fíjate Remedios ahí Pues eso Improvisadísimos Pero que oye Hay que Exactamente Hay que echarle imaginación Bueno pues estamos viendo precisamente ahora Como nuestra compañera De vamos a ver Pues presentaba al grupo En esa actuación intermedia En mitad del programa Y después Se pasaba a la recámara de nuevo A esperar que llegara esa actuación final Y vamos a escuchar Mario Creo Pues eso Cuáles son los comentarios Que se hacen en ese rato de espera En el que ya se ha pasado la primera prueba Sí la verdad es que en esos pequeños tiempos Pequeños o grandes tiempos Dependiendo de lo que hubiera Entre actuación y actuación Pasan muchas cosas Y bueno Hemos tenido algunas pequeñas imágenes De la situación O de la sensación Mejor dicho Por la que han vivido Los de la morana Muy bien Pues vamos a ver Que nos cuentan en la morana Cómo han visto Este plato de televisión Y cómo estaban viviendo esos momentos Vamos a intentar Verlo Cuando me diga A mi compañero Bueno pues le damos paso ahí Ahí Muy bien todo Fenomenal Un poco ahí La mentira y la verdad Los aplausos Me han parecido Lo que no le gusta Es que dice que la tele engorda Ah sí Claro Pero bueno Como ya me ha visto Pues no tengo ningún problema La mosca muy bien Me enamoré Que hace mucho calor Quiero hablar Pero no hemos traído la chaqueta hoy Y... Y tú que como has visto la tele y eso Muy chula Muy chula Vamos a estar Bueno yo sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo se la imaginamos así por dentro? Pues como la primera vez Como que no Pero que yo no Tanto un poco y tal Tanto un poco y tal Tanto un poco Ahora echamos otro baile Podríamos venir aquí al programa este De Castilla y León Vamos a ver Y estamos esperando Se llama Vamos A ver No es que vayamos a ver Se llama Vamos Estamos esperando Que veíamos baila una Y ahora bailaremos otra Pero claro Hay que esperar que hacen otras cosas La cocina Bueno pues ya lo ven Opiniones para todos Muy bien Que todo va muy rápido Que los aplausos Que le habían encantado Y la mosca Es que la mosca de la tele Cuando se nos mete en el plató Es que no hay quien la saque Oye Y además a nosotros La hemos sufrido muchas veces En cuanto empiezas a hablar Mario Se te pone por la cara Mira que es grande el plató Pues no siempre va el que está hablando Sí, sí Es que es automático No falla Bueno pues además Después de ese descanso En el que nos daban estas impresiones Miembros del grupo de La Morana Lo que vamos a ver ahora es Pues eso Cómo se coge habituallamiento Porque se pasa mucho tiempo En el plató Claro En este caso Vamos a ver imágenes Tanto de la espera Que la gente Oye pues Estamos allí desde las 3 de la tarde Si no me equivoco El viaje de aquí a allí Uno pues es una horita Y bueno Pues lo que estamos viendo Es en este caso En la llegada Como bueno Tomamos un café O la gente termina de comer La gente que venía de viaje Y luego también Como ya una vez cambiados Pues que cogían fuerzas Entre baile Sí porque esto es pues comida Que eso para coger fuerza Pero es que luego vamos a ver Pero es que dentro del programa Vamos a ver ese magazine regional De nuestros compañeros De esta casa Pues había una parte Que es de cocina Y que vamos Asaltaron literalmente Como están viendo el puesto De este cocinero Sí vino un repostero De la zona de Cuellar Si no me equivoco Y bueno pues Nos invitó por supuesto A probar sus productos Las delicias de Cuellar Y más cosas que había hecho Y la verdad es que bueno Pues para todos fue Después de los momentos No demasiada tensión Pero bueno Lo que estás ahí en el plató Preparando y tal Pues fue una maravilla El poder degustar esos productos Bueno Mario Pues toda una experiencia Hemos dicho ¿No? Una maravilla la verdad Bueno pues nosotros Nos alegramos Y sobre todo nos alegramos De que tanto en la Ocho de Zamora Como en Castilla y León Televisión Se le dé esta importancia Al folclore Que bueno pues que hace falta Y que además pues que Vamos a abrir esta puerta Desde aquí Que por supuesto Que esta es la casa De todos los grupos de Zamora Y que los que quieran Colaborar con nosotros A través de la sección Pues que por supuesto Que está abierto La puerta abierta Pero de par en par Mario Seguimos dependientes Del Facebook Y de las novedades ¿Dónde encontramos Esas citas Que tenemos en la provincia Y toda la información Que nos va llegando Desde los grupos De folclore de Zamora? Bueno pues en la página Como ya hemos comentado Del Tablon Fol En facebook.com Barra Tablon Fol Pues seguimos teniendo Esa información Ahora que ya empiezan Todas las actividades De magostos De mascaradas Pues poco a poco Iremos actualizando Este tablón Por supuesto Estas imágenes que han visto Las podrán ver allí también Y las de Castilla y León Y bueno pues a través De las redes sociales Más que nunca Es cuando van a poder Obtener información Tanto aglutinada En esta página O si buscan Cada uno de los grupos Pues también La que publique Cada uno de los grupos De las personas Que están involucradas En el folclore Y que por supuesto Esperemos que nos envíen La información Y como bien has comentado Están invitados A participar con nosotros Así que facebook.com Barra Tablon Fol Ahí los tenemos Todos reunidos Y después ya podemos Acceder a cada página De cada grupo Para especificar Con las actividades Que tengan Pues Mario Nos despedimos Hasta la próxima semana Pero nos quedaba algo En el tintero Que era precisamente Pues ver la actuación final Con la que se cerró Este programa regional Eso es En este caso La cámara estaba quita Porque como estábamos tocando No podíamos manejarla Así que veremos Lo que hicimos al final Bueno pues Les dejamos Con la actuación De La Morana En esta Sesión de tradición 2.0 Que hemos tenido tan especial En la que hemos dado Una vuelta también A un plató de televisión Por detrás de las cámaras Que la disfruten Que la disfruten ¡Gracias!